Lo digo porque a partir de ahora voy a tirar de una caseta imaginaria, hemos traído un radiocasete, un loro real, o sea que tenía también una caseta de camela que me dedicaste hace años, o sea y de repente podemos empezar a tirar por un montón de recuerdos, mira tengo aquí como el casete para darle ahí, vamos mira, el stop, lo meto dentro, como mola el casete de verdad, que pena que ya no estén por ahí, bueno este funciona eh, stop y le doy al play recordando esta canción, esta otra o esta otra En eso se me refiero, o sea, cuánto, o sea, es súper interesante ver como no tenemos que ir como al principio de la carrera de camela para darnos cuenta que las cosas siguen funcionando y todavía hay como una, otra, 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 otra y sigue funcionando Incombustible, Camela nos dice, claro, somos incombustibles ¿No habéis hecho disco ya que se llama Incombustible? Que va, pues mira, nos ha dado una idea Mira, ya está Para un próximo título, Camela, Incombustibles Ahí está, de nada eh, o sea que Pero sí, realmente lo que tú dices, hemos ido, nosotros hemos ido a pico y pala, como se suele decir, y nosotros realmente no nos hemos regido siempre cuando hemos hecho canciones por buscar, aunque luego se han convertido realmente en hitch, pero nosotros no nos hemos regido por decir, vamos a hacer una canción que sea comercial, que sea, no, no, nosotros simplemente no hemos dedicado a hacer lo que siempre nos ha gustado, ¿no? Hacer las canciones de amor o de desamor, con nuestro ritmo, con nuestro sello, con nuestra marca, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y a lo largo de los años, bueno, pues te pones a ver como bien has hecho tú ahora, hay un repertorio de canciones que son increíbles, ¿no? Porque yo todavía me pongo canciones de hace 10, 12 o 15 años y digo, jolín, pero qué buena, ¿no? Claro, qué bien, ¿no? Está como volaba ¿Había alguna que vosotros pensabais que eso no había funcionado y que la poníais ahí como si nada y de repente fue como un melocotonazo de esos de que la gente se abrazó ella a magno poder, como balsa en el mar? A mí me pasó con cuando zarpa el amor, por ejemplo. Sí, pensabas que no iba a funcionar, ¿no? Claro, porque todo el mundo, esa, como esa la hice yo, todo el mundo, todo el mundo en la discográfica, que sí, que esa tiene que ser, y yo decía, ¿pero estáis seguros? Porque yo no tenía claro, ¿eh? Es que había temas muy buenos ahí en ese disco, para mi gusto. Claro. Y pues mira. ¿Cómo que pusiste cuando zarpa el amor? ¿Tú te acuerdas el momento en el que estabas ahí echando...? No estaba en un cuarto de baño, estaba guardia de mi casa. Oye, eso del cuarto de baño me lo tienes que explicar a mí todavía. Claro, ahora te enseñamos la foto, ¿eh? Pero es que pues la gente que hace pintada sobre Camela, y de repente nos la hemos encontrado en el baño, hemos dicho, pues ya aprovechamos en el baño de la casa de la radio, de Radio Nacional. Es interesante ver cómo ha ido pasando el tiempo con Camela. Yo soy el primero, ¿eh? Yo soy el primero que en realidad no conocí el desarrollo de Camela y llegué un poco también en la modernidad. No somos los únicos. Ha visto qué manera de faltar el respeto, ¿no? Mira quién era el periodista que lo escribía. Jordi Évole. ¿Fuiste tú? Capullo. ¿En serio? Aprovecho esta ocasión, que me ha brindado la historia, para pediros disculpas. A nosotros no pido eso al público. Realmente yo no me siento ofendido. ¿En qué contexto estamos poniendo esto? ¿Os recordáis ese momento con Jordi Évole? Sí, ahora con mucha sonrisa. Mira, pero es bueno que lo reconoció, ¿eh? Ahí, eso está muy bien. Delante de nosotros, eso es muy bonito, por su parte. Y me calla muy bien, ya antes de conocerla en persona, pero después de conocerla en persona, ya le adoro, porque de verdad que es una bellísima persona. No la ha demostrado. ¿Y os pasaba eso? No, de hecho, vamos, yo a Jordi, yo le seguí, le admiraba desde hace muchísimos años, y el haber hecho el programa con él, lo de Évole y eso, para mí, bueno, fue un sueño cumplido, como bien sabe, y he manifestado en mis redes sociales y en todos los sitios. Te puedo decir que ayer, ayer, antiayer, he estado guaseándome con él, con los partidos, con su Barça. Ah, claro, claro, bueno. Y yo ayer con el Madrid, yo, a ver, yo el otro día, yo antes de los partidos le dije, prepárate porque esta semana nos van a partir la boca. Y me dijo, bueno, a ver qué es lo que pasa, no sé qué. Y el martes ya, cuando cayó el Barça, le dije, yo le dije, lo siento. Y el ayer me felicitó. O sea, que siendo del Barça, sintiéndolo mucho, Jordi, no te vamos a poder invitar al de Santiago Bernabéu. Claro, claro, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. No, no, yo le invito, vamos, yo le invito porque es, como he dicho antes, a una persona de las que sigo y admiro hace mucho tiempo, y la verdad que ahora tengo una gran amistad, con él lo digo a boca llena, porque es maravilloso. Que os vais un momento por los cerros de Úbeda, o sea, ¿cómo os lleváis con los que en su momento os despreciaron y ahora se comen sus palabras? Sí, es que nosotros no tenemos ni un rescomor nunca jamás en la vida. Nosotros, como hemos dicho en tantas ocasiones, en nuestros comienzos nosotros no sabíamos ni lo que habíamos hecho. No teníamos ni idea. Lo que sí luego nos dimos cuenta es que, bueno, por algunos sectores, algunos medios, pues nos dábamos cuenta de que, bueno, como que no contaban con nosotros. Pero con el tiempo a nosotros llegó un momento que nos daba igual. Teniendo el apoyo y el cariño del público, nosotros tirábamos y, como he dicho, a pico y pala y a seguir. Es cierto que con los años se nos han abierto las puertas de muchísimas medios que lo mismo a lo mejor no contaban con nosotros. Pero hay que pensar también que hay gente que hace 20 o 25 años ya no están. Entonces, a esos sitios, a esos medios han llegado gente con la mente mucho más abierta, más conocedores de nuestra historia y esto y lo otro. Y nosotros, la verdad, oye, mira, cuando nos llaman, de hecho, mira, yo lo digo porque no importa, aunque estén las competencias de esto, nosotros no hemos sonado nunca en 40 principales. Y entonces un día nos llamaron y nos dijeron, oye, mira, ¿qué os parecería que quiere Cristina Bosca y Daniel Gallo que vayáis una mañana porque tal y esto y lo otro? Y se pensaba, Mariola, de la compañía, que nosotros íbamos a decir que no. Y nosotros dijimos, encantado de la vida. Y fuimos y pasemos allí una mañana maravillosa. Que no tenemos ningún prejuicio, de verdad. Y de hecho, esto ya es cuna. O sea, hay un montón de bandas que ya son cameleras. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Hay todos los putos días igual. Bueno, Gabela no dice todo, ¿eh? Pero bueno. Todos los días lo mismo. Mira, se la pueden hacer, a ver. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. ¿Cómo? Hay todos los putos días igual. Hay todos los días putos igual. La vista al revés, pero no pasa nada. Es buenísimo, te lo juro. Pero cuando escucháis, por ejemplo, a la dilla... ¿Quién es? ¿Esto es la dilla rusa? Ah, esa es la dilla rusa. No, la dilla, la dilla rusa. Estuvimos con ellos el verano pasado, no, el anterior. Estuvimos en un festival, pero nada, los saludemos un ratito nada más. Vais viendo de repente, cuando escucháis un montón de canciones de este tipo, decís, anda, pues esto, claro, o sea, notáis el homenaje. Son muy gasones. No, son divertidísimos, claro que sí. ¿Y se dicen camelistas o cameleros o cómo se les llama a los seguidores de Camela? Cameleros, cameleras. Camelers. Sí, camelers. Camellos. Suena bien. A ver, estamos recordando a las canciones de Camela que van a sonar en el Estadio Santiago Bernabéu. A ver, o sea, Dionis, no sé si tú has hecho el... Mati, Mati, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa un año otra vez. Bueno, espera que todavía no están en la final, pero es verdad que la cosa va como va. Oye, es antes de la final, ¿no?, el concierto vuestro. Sí, muchísimo antes de la final. Bueno, nosotros es el 26 de este mes. Claro, o sea, por eso, o sea, que estáis como abriendo, incluso abriendo... Y mucho antes de la semifinal, claro, claro, claro. Abriendo el nuevo Bernabéu, o sea, en este caso, permíteme que le pregunte ya al Dionisio, o sea, ¿para dónde vas a ir tú? O sea, a ver si te vas a colar ahí al campo, te vas a ir a meter a los vestuarios o lo que sea. Si pudieras elegir un lugar del Bernabéu al que ir, que te dijeran, mira, Dionisio, o sea, el Bernabéu entero para ti, o sea, ¿a qué despacho, a qué portería, a qué vestuario, a qué irías? ¿A dónde irías? Pues realmente a lo que me han asignado al vestuario del Real Madrid. Ah, o sea, que tienes que estar dentro del vestuario. Me lo han asignado a mí. ¿Qué dices? Pues nada, ya puedes poner detrás de la puerta... Claro, todos somos muy indis. Claro, ya lo puedes poner. Porque, Ángel, te digo, yo he tenido la ocasión de estar como en un palco y esto, pero a mí eso no me gusta, yo las formalidades no puedo. Entonces yo soy más de estar, gol, esto, lo otro, no falto, no insulto, no soy de esos. Pero sí me gusta expresar muchas veces mis emociones, pues como ayer en mi casa he visto. Yo te he visto decir cosas raras. Me cago en tus muelas, ¿para qué tiras para allá? Bueno, pero me cago en tus muelas. Eso no es insulto. La muela no dice taco. Esa monestación. Pero eso no es, jolín. Pero... Muchas cosas raras. Pero sí, me dieron ayer la noticia de que mi camerino va a ser justamente el vestuario del Real Madrid y por decirte sí, tío, pues mira. Ostras, pero entonces, Diony, tú tienes que llevarte una camiseta del Madrid que ponga atrás a Diony, la cuelgas ahí donde la cuelgan los jugadores. Mira, no había pensado en ello, pero tú ya me estás dando la idea. Mira, ya sabéis, el título del próximo disco de Camela y la foto de lo del Madrid. Sí, lo que pasa es que muchos jugadores del Real Madrid van a llegar y lo van a ver y van a decir, y este tiquirín. Claro. Como me he hecho ya con un jugador, con más mamán. Claro. A la antigua ciudad deportiva, yo fui a llevar a mi Cristófer, que era entonces pequeño, y estaba por allí, Tari, este y lo otro, y se quedó, y estaba esperando a que saliera Ronaldo y sigo. Y me dijo uno de los seguros, y dice, Diony, no te preocupes, yo me quedo aquí con el niño, vete a firmar, porque alrededor de la valla me estaban llamando todo el mundo. Claro, claro. Entonces yo fui y estaba firmando también más mamán, y entonces, claro, yo me puse al lado de él y empecé, claro, y todo el mundo se fue para donde estaba. Yo empecé a firmar. Y más mamán me miraba, siempre iba abajo como diciendo, y este, hasta cuando lo han fichado. Este es de que juega, ¿no? Claro, este quién es. Este señor. Bueno, pues este es la parte contratante de la parte contratante de Camela, que tiene un ejército llamado Cameleros, algunos se enteran más que otros. ¿Son fieles seguidores de Camela? Sí, sí. ¿Les podrían cantar algo de Camela? Ah, bueno, sí. Tú me cameo. Bueno, o sea, este al final no le terminó de salir, pero bueno, a este no sé, pero a ver cómo suena un camelero de verdad. Lo que vais a escuchar, no puedo decir el nombre, es el nombre de una persona de la redacción de Mañana Más, que nos ha pasado audios propios de su teléfono en un concierto de Camela. Podemos escuchar otra vez, o sea, minuto y resultado, o sea, allá acaba. Ojo cómo se despegan las emociones, ¿eh? Allá acaba, con zarpa el amor, o sea que lo escuchamos de nuevo. Un momentito. Ese es un vaquero llamando a su hija. Efectivamente. Hay un pregunto entonces, o sea, si sois conscientes de eso, ¿no? De las emociones que se potencian, porque hay gente que de repente os escucha en su habitación o en su intimidad, pero de repente cuando se produce la colectividad ahí en los conciertos imagino que es como eso, ¿no? O sea, sumar a una especie de misa camelística. Sí, bueno, mira, es cierto que cuando nosotros nada más salir, lo que están esperando son mis vueltas. Entonces yo provoco ya ese tipo de expresiones, ¿no? De grito, de esto y lo otro, ¿no? Pero sí, somos conscientes que cuando nosotros empezamos los conciertos nuestra gente, sus emociones, vienen a divertirse, vienen a pasarlo bien, vienen a desinhibirse, como se suele decir, ¿no? De los problemas y ya está. Y entonces, bueno, por eso se crea esos cánticos, esos gritíos, esas, más luego después yo que cada año estoy mejor. El año pasado estaba guapo, pero es que este año estoy buenísimo de la muerte. Oye, a la vuelta, ¿cómo le llamas tú? La dionivuelta, o como que era la bisbivuelta, o sea, la patallita tiene un nombrecito. Le llaman en el remolino, no sé por qué, pero le dicen, ¿ah, el remolino? El remolino. Le llamaban el huracán, ¿eh? O sea, el tornado. El guapo llamó el remolino. Dion y el tornado. Pero fíjate, Ángel, mira, ahora que me permite, hace dos semanas, bueno, hace diez días estuvimos en Santiago de Chile, en el Teatro Cablopolicán, dos días llenos. ¡Wow! Y, bueno, y llevábamos sin ir desde el 2016-17, entonces había muchísima expectación, ¿no? Que fuéramos, ¿no? Bueno, pues fue salir nosotros realmente y del griterío, del cante, es que no nos escuchábamos ni nosotros mismos prácticamente. O sea, yo creo que ya cantábamos por inercia, porque ya sabíamos dónde teníamos que entrar, dónde estaba el tono. Eso nos pasa siempre, ¿eh? Pero, pero, pero... Es que la gente canta muchísimo en nuestros conciertos, es verdad, ¿eh? Claro. Ah, pero, y que sea, momento Beatles, ¿no? O sea, de repente... Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso que, bueno, que nosotros hoy en día, gracias a Dios, tenemos los medios de sonido que tenemos, que no como los Beatles, la cuerda tiquera, simplemente... Claro, o sea, a ver cómo tiraba. En este tema, me gustaría preguntaros por una canción que, curiosamente, todavía no ha aparecido en las preguntas que os hemos hecho, en las entrevistas que ya han pasado con vosotros, y que en este caso no sé a quién de los dos le toca cantarla, porque en este caso tenemos, para olvidarte... Cuéntame cuánto tiempo necesitaré para olvidarte... Y para olvidarte... Y cuéntame cuánto tiempo necesitaré para olvidarte... Hay dos versiones de la misma canción, cantada por una y por otra, ¿estás peleados ahí entonces? Es una canción a piano que compuso mi hijo, Rubén, y bueno, y en su día, él hizo la versión para cantarla yo, y bueno, y luego llegó y le dijo, Ángeles, ¿qué te parecería que hicieramos otra versión, como haciendo respuesta a lo que yo había cantado, y entonces pues hizo la parte de Ángeles? Si tú miras, tú escuchas la canción, podíamos haber hecho una canción entera realmente, o sea, media canción la hubiera cantado yo y otra media la hubiera cantado Ángeles, prácticamente. Claro, pues daba para dos. Eso fue una pinceladita así diferente a lo que nunca habíamos hecho, la verdad, no era un tema, no es un tema, es un trocito, una parte, una parte. Y de repente se transformó en dos, o sea, las ideas con Camela y de Camela, que hace que algunos lugares se han sido comunes, por ejemplo, la palabra amor o corazón, la pregunta es... Mucho, mucho. Títulos de canción. Amor, corazón y beso. Eso es, o sea... O sea, hay 300.000. Claro, pero aún así, o sea, en títulos de canción, ¿habéis titulado más canciones que digan amor o habéis titulado más canciones que digan corazón? Yo creo que amor. No tengo ni idea. Yo creo que amor. Yo sabía que mirarlo, es que me está llamando un número muy largo, ¿no? Sí, sí, te quiero. Dile que estás en Nueva Cosa de la Radio. Sí, 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 sí. Mire y mire y... Nada, para. Amor o corazón, o sea... Yo creo que amor, ¿eh? Amor. Yo creo que sí. O corazón. Claro, ¿tú? Es que las dos cosas. Es que su corazón es inamable. Están ahí que se pelean las dos, ¿eh? Amor, te digo ya sé, amor 23 veces, corazón 11. O sea, que tiene más amor, títulos de canción, en este caso. Pero vamos, que se lleva un poquito. Claro, o sea, sueños o soñar, por cierto, son siete, ¿eh? O sea, que ya de repente, o sea, que sueño contigo o lágrimas de amor. ¿Cómo composiste Ilegre, más amor? Esa es una canción de Miguel. Claro, es verdad. Esa es Miguel Ángel. Desde el 94 hasta el 2001, prácticamente las composiciones eran de Miguel Ángel. ¿Cómo reposisteis ahí vosotros? O sea, de repente decir, venga, pues ahora sacamos nuestro ejército de compositores, ¿no? Tu hijo y tú, María Ángel. Sí, bueno, como ya nosotros, es que yo me acuerdo que me dijeron, haz una canción para ver, ¿no? Para probar. Hicimos una, bueno, yo hice cinco para que eligieran una. Joder. Y eligieron las cinco. Jajajaja. Y luego Rubén igual. Y fue, bueno, poquito a poco. Desde el 2001, como ha dicho Dian, hasta el 2024, compone mi sobrino unas canciones y yo compongo otras. Y así entre los dos hacemos el disco. Pilló un momento en el que estaba la venta de discos, estaba en declive, ¿no? Era cuando empezaba todo esto ya del pirateo y tal y esto y lo otro. Entonces la compañía nos propuso de un año para otro, estábamos en EMI, nos propuso de un año para otro, como habíamos sido el disco del año pasado más vendido, hacer un disco un año siguiente, ¿no? Entonces, claro, en su día Miguel Ángel dijo que no le daba tiempo, ¿no? Entre los conciertos y este y el otro. Dijimos, bueno, pues vamos a componer todo prácticamente, ¿no? Claro. Vamos a hacerlo. Y, bueno, y de ahí fue el resultado en el que luego salió el disco Por Siempre Tú y Yo, en el que la mayoría de las canciones prácticamente eran de Ángeles y de mi hijo Rubén. Bueno, prácticamente se hizo el disco con esas canciones. Pues míralos ahí hasta donde han ido tirando. Yo siempre he querido preguntar por Miguel Ángel, ¿verdad? Siempre me da cosa preguntaros. Yo hablo con él, yo hablo con él. Sí, sí. Soy hombre. Mantiene la relación. Sí, sí, sí. No, es muy bien. Y eso, bueno, ya sabemos toda la tragedia que le pasó a su niño y eso. Y yo, la verdad, que, bueno, tú fíjate, ¿no? Que yo y él nos llevábamos como perros y gatos. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Cuando ocurra ahí juntos, ¿no? Sí. Pero, bueno, a raíz de la tragedia que le ocurrió, bueno, pues, que era uno, como yo ya le dije en su día, lo vuelvo a repetir. Y mira, Miguel, lo que tú y yo teníamos, a lo que te ha sucedido realmente, pues, oye, es una mierda comparativa. Claro. Y, bueno, y de ahí, bueno, pues, hemos empezado a tener de nuevo relación. Y nada, bien, bien. Él está bien, ¿no? Él tiene sus épocas muchas veces que están muy cabizbajos y eso. Pero él está bien. Y ya te digo, ayer, sí, ayer, ayer me estuve escribiendo. ¿Cuántos guasas escribes en un día, Dionis? ¿Te escribes con Évole? No, lo que pasa es que luego me escribe todo el mundo, Ángel. Yo te lo juro. Si yo muchas veces no escribo. Si ni contesto. Yo muchas veces, jolín, a eso sí, los días que estoy aburrido, entonces a lo mejor sí es cuando... Claro. Pero no. Dionis es peor, porque te hace videollamadas, ¿sabes? Te puede pillar en el baño. Es verdad. Eso es peor. Pero eso fue a raíz del tema de la pandemia. Claro. O sea, que se ve que me quedó esto y lo otro y yo, cuando menos, hago una videollamada. Claro. Imagínate que te va como tirando. Ahora que dice del baño, ha habido una amistad, esto y lo otro, que dice llamada, lo pide ahí. ¿Qué haces? Comprando la palabra. Geñando ahora mismo. Bueno, pues ahora después... Ahora te llamo. Bueno, cuando termines, no te preocupes. Bueno, pues ya sabéis, o sea, está ese concierto para que podáis acercaros a ver a Camela y a otros tantos, pero bueno, o sea, Locos por la Música es un festival que incluye a Camela y otros grandes éxitos. O sea, que agradecemos muchísimo que podáis haber hecho... Además, van a estar muchos compañeros, amigos artistas ahí, ¿no? Como Presento Implicado, Amistades Peligrosas, Magán. Y la verdad que va a ser un evento maravilloso, ¿no? Yo creo que va a ser el pistoletazo de salida para realmente, para los eventos del Real Madrid, que muchos dirán luego después, va a venir la Karol G, va a venir Alejandro Sán, va a venir la Tani Sui. Camela primero. Pero Camela va a ser de los que lo va a pensar. Y es un honor y muy agradecidos a toda la gente de Locos por la Música. O sea, muy agradecidos por contar con nosotros. Me han hecho muy feliz. Y por eso te digo que mi sitio preferido pues va a ser... Claro, el de... El vestuario. Pero entonces lo de llevarme al Bernabéu, entonces ya lo digo, porque... ¡No, mira! Ángel, dos invitaciones aquí ya. Que no, que dice que no. Y para Jordi también, por favor, enviarle a Jordi. O sea, yo te lo agradezco para ir a ver a Camela. Yo te decía para que me llevaras a ver a Madrid también, Dioni. O sea, que era la que teníamos pendiente. Sí, no, pero es que si es que era cuando yo era socio yo estaba... Ah, que yo no era socio, es verdad. Es que ya no, ya no, ya no, ya no. Eso terminó. Pero vamos, que yo ahora mismo por ti me sacrifico la cuenta corriente. Busco lo que cuenta eso. Antes de sacrificar la cuenta corriente, en este caso, celebramos poder hablar con vosotros de un montón de canciones, de un montón de historias, pero fuera de promoción de un disco, pero que, primero, ¿a cuánto estamos de volvernos a encontrar con la presentación de un disco? Y luego quiero preguntaros, ¿qué le pedís todavía a Camela? Porque a Camela sabe tantas cosas que no sé si de repente dices tú, pues mira, es que en Chile ya esto se lleva funcionando mucho tiempo, pero hay algún lugar, algún espacio, cantar con alguien, todavía alguna, algo que digamos, yo sigo lisqueando y olfateando hasta que dé con esa persona o con esa canción o con ese lugar. Bueno, lugares muchos, yo estuve buscando un doble hace muchos años, porque como Johnny no quiere viajar mucho por allí, no quiere subir al avión, pues estoy buscando un doble hace muchos años que ya... ¿Pero quién va a dar esas vueltas? Si las hay. Dentro de poco lo verás en un programa de televisión, que no podemos decir todavía nada, pero ya lo verás, ya verás que me la da. No te preocupes, Johnny. No, yo encantado, eh. No, no, la verdad que sí que nos gustaría ir a más países, porque solamente hemos estado en Chile. Claro, claro. Fuimos a México una vez en promoción, pero en promoción que hicimos una radio y nos dijeron, no, 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 tenéis que iros a España porque primero hay que hacer un planning bien hecho, no sé qué, eso fue cierto lo que te estoy contando, que no nos han preparado nada, nos quedamos como... Bueno. Sí, sí. Y nos fuimos a España y nunca más volvimos. Ya, ya, ya. Y de ser humano con el que queráis cantar o alguien... Lo hemos dicho siempre, se sabe con Alejandro Sam. Con Alejandro. ¿Y qué pasa? O sea, ¿no entiendes el WhatsApp suyo o qué? Yo sí, le escribo y, bueno, hay veces que he contactado, otras veces no, porque el hombrecillo pues está muy ocupado para este y lo otro, pero vamos, él lo sabe. Él le dio llamada. Y de hecho, él, bueno, yo creo que algún día también nos cogerá y nos llamará y nos dirá, ¿se hubiera a cantar el corazón partido aquí conmigo? Un corazón partido a tres. Pues Alejandro se partirá el corazón, pero nosotros nos partimos el pecho con Camela, así que es un gustazo, o sea, que gracias por venir. Oye, que enhorabuena por tus intervenciones. En cachito de... Ah, ahí me ves, eh, bandido. Sí, sí, yo te veo. Yo ya, de hecho, antes lo veía con Virginia. Hombre, por favor. Era más agradable verla, ¿eh? Ya lo agradezco, en todos los sentidos. Pero ya por el cariño y por la amistad que te tengo, también te veo a ti y la verdad que lo haces muy bien. Y tengo que deciros que nos vais a dar muchísima suerte para el Bernabéu. Ay, ay, ay. ¿Sabes por qué? Porque siempre a los artistas cuando subimos a una escena nos dicen mucha mierda. Sí. Eso significa mucha suerte, ¿no? Sí. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sí. Y vosotros nos habéis metido en el baño nada más entrar. Es verdad. Oye, no, perdona. Esto va a traer cola. Perdona, perdona. ¿No nos habéis metido? No, te has metido. Sí, sí, sí. A mí la suerte ya me la da. La suerte, te aseguro que está, bueno, ni siquiera echada, está ya decidida.